¡Nina! Esta especie de rata vive casi 40 años. ¿Y qué importa? Mi abuelo vivió más de 90 años. Sí, pero una rata de laboratorio vive a lo mucho 4 años. Es como si hubiera un primate que viviera 400 años. Entonces, esta rata no envejece. La rata topo desnuda es un roedor nativo del nordeste de África que vive en comunidades subterráneas y mide unos 10 centímetros de longitud. Es el roedor más longevo en la naturaleza, con una vida útil máxima de más de 30 años en cautiverio. La mayoría de los roedores lo vive más de 10 años. El capibara, por ejemplo, vive solo 12 años y la rata común, 3 años. Sería como si un primate viviera 400 años en vez de los 80 años que viven los humanos. Además, su tiempo de vida es 5 veces mayor que lo que se esperaría por su tamaño corporal. Esta longevidad extrema de las ratas topo desnudas está acompañada de una tasa de inmortalidad que no crece según aumenta la edad, lo que llevó a la conclusión de que la rata topo desnuda es un mamífero que no envejece. Además, se demostró que la rata topo desnuda resiste a enfermedades relacionadas al envejecimiento, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. No muestra cambios en la composición corporal y los perfiles metabólicos con la edad. Y, en general, su deterioro de salud observado, como por ejemplo la catarata y el osteoartritis, no parece cambiar en gravedad o frecuencia a medida que aumenta la edad. Sin embargo, las ratas topo desnudas sí exhiben algunos cambios relacionados con la edad, como disminución de la actividad y alteración de la piel, que queda más clara y similar a un pergamino. Además, los análisis proteómicos y transcriptómicos de hígados de ratas topo desnudas revelaron cambios progresivos dependientes de la edad a nivel molecular. No está claro cómo estos cambios fisiológicos relacionados con la edad se relacionan con la ausencia de envejecimiento demográfico. Desde un punto de vista científico-estatístico, el envejecimiento es el mayor riesgo de muerte con la edad. Cuanto más viejo es el organismo, más probable es que muera. En el caso de los humanos, por ejemplo, observamos que cuanto más avanzada es la edad de una persona, mayor es la probabilidad de que muera con el paso de los años, porque aumenta la posibilidad de que desarrolle enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y las enfermedades cardiovasculares, además de que ocurre un debilitamiento general del cuerpo de los ancianos y, en peor, el sistema inmunológico. Sin embargo, si el cuerpo de una rata no envejece, la probabilidad de que muera a los 10 años de edad es la misma que a los 20 o a los 30. Teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad de la rata topo desnuda no cambia, una pregunta importante es si estos animales envejecen o no. Si uno considera el envejecimiento como una acumulación de daños perjudiciales relacionados con la edad que incluyen daños moleculares y otras consecuencias negativas del metabolismo y de la interacción con el medio ambiente, es posible que un organismo pueda envejecer, incluso en el periodo de la vida en que su tasa de mortalidad es constante o incluso cuando disminuye. Por lo tanto, la tasa de mortalidad no siempre representa el envejecimiento. Estudios científicos recientes descubrieron cambios globales en el epigenoma de la rata topo desnuda durante el envejecimiento. Y de esa forma se desarrolló un reloj de envejecimiento epigenético para la sangre de este roedor, lo que demuestra que las ratas topo desnudas exhiben muchas alteraciones moleculares relacionadas con la edad a lo largo de su vida. Tomados junto con otros estudios recientes que examinan otros delitos, Estos hallazgos muestran que las ratas topo desnudas sí envejecen epigenéticamente, o sea, exhiben cambios epigenéticos relacionados con la edad. Se demostró previamente que los relojes de envejecimiento epigenético de ratones y humanos acompañan el proceso de envejecimiento y pueden estimar la edad biológica. Incluso, varios genes de las ratas topo desnudas, que se descubrió que tienen cambios significativos para el reloj epigenético, están conectados a las marcas características del envejecimiento. Comparar el envejecimiento de este animal, que vive tanto, con otros animales similares, pero que viven mucho menos, puede ser fundamental para que entendamos qué es el envejecimiento en un sentido profundo, y entonces consigamos implementar terapias para revertirlo en humanos y evitar las enfermedades relativas al envejecimiento. Para hablar sobre esta rata fantástica, vamos a publicar en este canal una entrevista con una de las científicas más importantes del mundo en el estudio de este animal, que es la doctora Vera Gorbunova, de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos. Entonces, si tienes alguna sugerencia de qué preguntarle, escribí acá abajo en los comentarios. Además de esto, ¿qué otros temas les gustaría que discutiéramos en este canal? ¿Conoces otro animal interesante para la ciencia de la longevidad y del rejuvenecimiento? Si te gustó este video, podés compartirlo con quien le pueda gustar, y también hacer clic en me gusta y seguir al canal. Así no te perdés otros videos como este, especialmente el video en que entrevistaremos a la doctora Vera Gorbunova. Hasta el próximo video.